Después de los casi 3 años que llevo subiendo contenido a esta plataforma, llega un momento en el que te paras y reflexionas sobre lo que me ha motivado llegar hasta aquí, la razón por la que un día decidí dar el paso y convertirme en youtuber. El hecho de ver a otros hablando de sus grandes pasiones siempre ha sido un gran incentivo para mí, ya que he pasado muchas horas consumiendo contenido de otras personas mientras estudiaba la carrera y dibujaba para mí o hacia las comisiones que me encargaban. Veía canales de ilustradores, canales de curiosidades del mundo y, sobre todo, contenido hecho y por para integrantes del gran mundo de los videojuegos. Escuchar las dispares opiniones que otros emitían con libertad hacia juegos que me gustaban o que me desagradaban en algún aspecto me ayudó enormemente a ampliar mi horizonte y encarar el mundo con una mentalidad más abierta, algo imprescindible para todo artista que se precie. Pero, aunque estuve tentada en poner en marcha mi canal un par de ocasiones, nunca encontraba el valor suficiente para dar el paso por mi timidez y la imagen tan negativa que tenía de mí misma. Ya sabéis, esas típicas frases que rondan la cabeza y que solo buscan destruirnos y aplastar nuestra autoestima. Frases como ¿A quién le va a importar lo que tú digas? ¿O ¿Tan importante te crees que todos van a ir en masa a tu canal a escuchar hablar a una o a nadie? Aunque no poseía el material necesario para empezar a hacer vídeos, eso no era ni de lejos por lo que más me paralizaba a la hora de decidirme, sino la frase anteriormente mencionada. Entonces, ¿por qué estoy aquí ahora hablando del tema? Las personas maduramos y poco a poco me fui dando cuenta que aquellas personalidades tan famosas de la plataforma tienen defectos como cualquier ser humano. No son intocables, cometen errores y a veces se dejan llevar por alguna faceta negativa que les mete más de un lío. En resumen, esos famosos son personas como yo. Y si los que fueron unos dos nadie en su día tuvieron la valentía de dar un paso y meterse de lleno en el mundo de YouTube, ¿qué tenía yo para no intentarlo tan bien? En el peor de los casos lo que podría pasar es que no tuviera talento para esto, pero al menos nunca se podría decir que no lo había intentado. Por ello, un día compré un micrófono, instalé los programas necesarios en mi ordenador y me lancé a grabar el vídeo de presentación del canal, del que hoy me siento bastante avergonzada por la forma en la que hablaba, pero al mismo tiempo creo que es un indicativo de que algo he mejorado en este tiempo. Aunque los videojuegos eran y siguen siendo una de mis mayores pasiones en esta vida, en un principio decidí enfocar el canal desde un punto de vista artístico, subiendo speedpaints, consejos de arte y, en definitiva, vídeos con los que ayudar a otros dentro del mundo de la ilustración. No buscaba dejar una huella, lo que motivaba a subir material era simplemente mis ganas de devolver la ayuda que en su momento recibí de los vídeos de arte que consumía, aportando mi granito de arena para que otros pudieran mejorar y no estuvieran sujetos únicamente a las terribles directrices de los profesores de arte. Personas que, a menudo, eran los responsables de que muchos dibujantes abandonasen sus esperanzas en el mundo del arte, pues éstos las habían destruido por completo por culpa de su propia amargura o por sentir envidia hacia sus alumnos. Acojonante, pero cierto. Así que, básicamente, subía vídeos para intentar ayudar a los demás en la medida de lo posible. Para esos primeros metrajes acoplaba al speedpaint un tema relacionado con lo que estaba dibujando para que estuviera en consonancia, y acabé dándome cuenta de que era muy liberador poder expresar mis experiencias y algunas opiniones varias. Era casi como escribir un diario que compartía con quienes veían mis vídeos, y no tenía miedo de expresar lo que sentía dado que siempre he procurado hacer lo con respeto. Los estudios se pusieron más duros, y si ya de por sí tardaba en subir un vídeo, el esfuerzo se duplicaba por culpa de la enorme cantidad de trabajo que me mandaban en la carrera. El canal sufrió un gran parón y pensé en dejarlo en punto muerto. No por el número de visitas, sino porque me sentía agotada mentalmente y no me encontraba bien a nivel de salud. De por sí soy una persona muy blandita, así que cualquier cosa me afecta bastante más de lo normal. Justo en ese momento, fijé mi atención en los videojuegos y me dije ¿por qué no probamos por ahí? Así surgieron los vídeos de ADE y Castlevania Lost of Shadow, y a estos le siguió el primer The World Is With You. Pero algo estaba fallando de nuevo. La lentitud con la que dibujaba las miniaturas afectaba el ritmo de subida de vídeos y estaba comenzando a caer desde muy temprano en ese agobio por subir cosas rápidamente para mantener a flota el canal, perdiendo por completo el objetivo. El canal volvió a pararse y en ese momento comencé a replantearme las cosas. Gracias a ese tiempo que me tomé, pude estructurar mejor la reseña, realizar un mejor diseño de miniatura y redefinir mi objetivo, pues mis prioridades nunca fueron hacerme famosa en este medio. Si surge, pues bienvenido sea. Dado que el ámbito del arte estaba más sujeto a las ilustraciones que hacía, decidí centrar el canal en la temática de videojuegos y usarlo como medio para compartir con los demás y aprender con las interacciones. Decidí que lo que quería con Sad Studio era hacer amigos, compartir, escribir, expresar mi punto de vista y descubrir nuevas cosas de este gran mundo. Desde que tomé ese rumbo empezando por la reseña de Zelda Breath of the Wild, todo iba siendo cada vez más claro. Las reseñas salían cada vez más elaboradas, conseguí soltar la lengua y hablar mejor en los videos, surgieron nuevas secciones como las horas del café, las colaboraciones con otro youtuber que se convirtieron en buenos compañeros y amigos, las secciones en las que doy voz a mis seguidores y la que está cobrando más fuerza últimamente, los gameplays, que antes no me atreví a hacer en directo por pura timidez. Junto a eso, fuisteis viniendo a este canal, ya fuera por recomendación de otros, por conexión con youtubers con los que colaboraba o por simple curiosidad. Creamos juntos nuestras propias palabras o expresiones, las cuales se volvieron icónicas en cierto modo. Y lo que más ilusión me hizo, los artistas me plasmasteis en vuestras ilustraciones y me disteis un mote que considero con un detalle muy cariñoso hacia mi, Sad la ardillita. Por eso, hoy he decidido hacer este video. Quiero agradeceros haber llegado hasta aquí, agradeceros estar tan bien acompañada en cada directo jugando lo que surja. Descubrir juegos que en la vida habría pensado en tocar, como el Doom, los Resident Evil o el propio Dark Soul. Sorprenderme con los detalles que tenéis conmigo, un regalo, un dibujo o simplemente una palabra amable. Esa cercanía que tenéis conmigo, esa comunidad tan maravillosa que habéis formado en torno a mi canal, todo eso es algo que jamás pensé que podría llegar a construirse. Siento mucho la lentitud con la que subo material, siento que la espera se haga a veces cansina y siento estar siempre con el culo a dos manos entre vídeos, comisiones y vida personal. Pero quiero que sepáis que el simple hecho de dar un like a una publicación mía o responder con una coña es muchísimo para mí. Y estoy muy contenta y agradecida de teneros aquí cada día, esperando que esta ardillita loca suelte sus burradas típicas tras una pantalla cuando me dan un susto, o explicando calmadamente en las reseñas por qué no me gustan ciertos juegos mientras me cubro la cabeza de la tomatina que me cae por las burradas que digo de algunas cosas que os gustan. Siento si esto suena muy ñoño, pero quería dejar constancia de ello en un vídeo al ver toda la senda que he recorrido para llegar hasta aquí, ayudada por vosotros con vuestras sugerencias, vuestros aportes y todo el apoyo moral. Muchísimas gracias. Gracias.